La Purga fue en su momento una de las películas más exitosas que hasta la fecha sigue acumulando fanáticos. La premisa es muy simple, se trata de una sociedad distópica en la que cada año durante 12 horas todos los crímenes son legales. Se supone que esto se realiza para bajar los índices de violencia en el país. Justamente por esa razón, desde el año de su estreno y hasta la fecha, esta película ha causado gran controversia. De hecho, hay mucha gente que se ha preguntado si hacer una purga solucionaría los problemas de la humanidad. En realidad es un tema bastante complicado, tan solo observemos a nuestro alrededor. Los medios de comunicación y las redes sociales se han encargado de insensibilizar a las personas a tal grado que los crímenes más atroces no causan un gran impacto en el público. Por un lado, realizar una purga ayudaría a la humanidad a desahogarse en 12 horas. ¿Por qué? Seamos realistas. ¿Quién no ha pensado alguna vez devolverle el mal a cierta persona? Pero aunque parezca la solución, también crearía personas que verían los actos criminales como algo común, algo que está al alcance de su mano. Lo verían como un derecho y no tanto como un algo que deberían evitar. Sería un completo desastre limpiar todo lo que quedara al final y quizás la peor parte es que daría rienda suelta a todos aquellos maníacos potenciales que disfrazan sus verdaderas intenciones detrás de la vida cotidiana. Sería la cura a muchos males, pero también sería la principal enfermedad de una sociedad que, al menos hoy en día, no está preparada para celebrar un evento de esta clase. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!